¿Estamos listos para el show? ¿Estamos listos para el show? Sí, nervios, nervios ¿Nervios? ¿Estás listos para el show? Sí, algo parecido ¿Están listos? Señores, yo voy a pedir Apagamos las luces Como corresponde Apagamos las luces Mirá, hay una puesta en escena, yo te dije Y ya te lo voy a presentar Desde acá nomás, me voy Señoras y señores Con ustedes esta noche ¡Shake! Sufriendo por un amor Que no le pertenece No, que a veces no lo merece Sufriendo por un amor Que no le pertenece No, que a veces no lo merece Sufriendo por un amor Que no le pertenece No, que a veces no lo merece Solo por un amor Que no le pertenece No, que a veces no se sufrirá Solo por un amor Iría hasta la luna Y te dirías Tiempo que duraría Si serías Mi alrededor Y mi vida Ciérrame de herida Te abriste sin saber Lo que hacías Cuando miro al sol Es como mirarte a los ojos Y del otro lado está Lo que no busco Y el encuentro solo Por el sufrimiento en ciego El amarte y quererte No lo quiero Por el motivo de que Estoy peleando Si cada mañana Me amenaza de que te voy a perder Un suspiro se pierde Se respira algo que hierve Pero quiero jugar a ganar Por si me toca perder Sorprendo por un amor Que no le pertenece No, que a veces no lo merece Uh-oh Uh-oh Sorprendo por un amor Que no le pertenece No, que a veces no lo merece Uh-oh Solo por una nueva emoción Uh-oh A veces pesa A veces duele Gente que ayuda Nadie que consuele El dolor pa' dentro No hay palabras que lleguen Se ligera Una estrella para vos Sería la que más se acerque Que más da Me dicen Que muestres felicidad Si esto es todo lo que tengo ¿De dónde voy a sacar? Y ya sé Este amor no me corresponde Pero si no puedo amar ¿De dónde saco fuerza entonces? La luna está oscura De mi vida Que suicida Recordar Que yo nunca te tendría Tendría que recordar La última vez que sonreiría Si los papeles fueran al revés Yo no lloraría Pero no soportaría Saber que lloras Si es verdad Que existe la eternidad Te llevaría conmigo Con quien tendría que hablar Pa' que mi amor sea totalmente Correspondido Se me pasaría la vida Viéndote como te vas Te llevas hasta mi voz Ya no puedo ni hablar En la carrera De la vida voy atrás Pa' que quiero vivir Si no te puedo amar Sufriendo por un amor Que no le pertenece No, que a veces no lo merece Sufriendo por un amor Que no le pertenece No, que a veces no lo merece Solo por una nueva emoción Haciendo así Subiría el corazón Para esto Se necesita Su sentimiento Un amor para mí No, que a veces no lo merece No, que hay Gracias por ver el video